Este es un homenaje a la luz, a Oarguiari Eguinda Coomenaldiada, a esa luz que a pesar de todo ha seguido allí, acompañándonos, la luz de la confianza, la que cuida de nuestras calles, de nuestros pueblos, la que tiene nombre propio. Ahora, esa luz quiere volver a brillar, contigo, porque cada vez que compras en el pequeño comercio, haces que la luz se mantenga encendida, Dendatxikietan erosten duzunean, argiak pizturik jarraitzen du. Plan Reaktibar Navarra. Nafarroa suspertu. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.